Miren, el día 26 de mayo, a mi esposo, para mí es un secuestro, como ya se los dije, porque a él nunca le llevó un citatorio ni una orden de aprehensión. A mi esposo se lo llevaron por engaños. Es triste que ya pasaron hasta el día de hoy nueve días y no tenemos respuesta. No vemos para cuándo nos los van a dar en libertad. Los demás señores y mi esposo son inocentes. Aquí estamos, pues, en una lucha que a veces sentimos como que cuándo va a ser el día que les van a dar en libertad, porque ellos son inocentes. AMSA los acusan de haber quemado el beneficio. Eso no es cierto, es mentira. Como ya decían los demás compañeros, lo único que mi esposo y los demás compañeros buscaban es el mejor precio. Y luego, cuando ya estaba el café bien maduro, ¿qué pasaba? Cerraba el beneficio, según decían que ya estaba atascado. Se daba ese lujo, como si nuestro producto tuviera tiempo de esperar. Créanme lo que sí, estamos bastante enojados, tristes. Hay veces que no sabemos ni qué pensar, ni qué sentir. Sí, porque los compañeros son inocentes. Y muchos más, a lo mejor más tarde, si nos dejamos, también les va a pasar lo mismo. Van a decir que los van a culpar de algo. Se creen muy grandes, claro. ¿Cómo no? Pues tienen la ayuda de nuestro gobernador. Tienen la ayuda del presidente de la república. Yo digo que sí la tiene, porque si no, que estuviera alguien con nosotros, estuviera diciendo qué les está pasando. Pero como nada más somos poquitos, y qué triste, porque los delincuentes esos sí andan sueltos. Para ellos no hay justicia. Para ellos pueden matar, violar, robar, y no pasa nada. Créanme los compañeros que les agradezco en este momento que están aquí con nosotros. Y vamos a seguir adelante. Nosotros no nos vamos a dar por vencidos. Buenas tardes.